Y este es el único pájaro que te va quedando a lo que se busca Ay, pero tiene el pico como medio raro ¿Qué te pasa enferma, re**a, que le andais mirando el pico al pájaro? ¿Lo querís de más, cu**as lo querís para que te metas a la c**a? ¿Van a estar chupándole el c**o caliente, c**o? ¡Uy, qué ordinaria! ¡Uy, qué ordinaria! ¡No se te importa cómo sea, yo!